En la Comisaría de Xcunyá se construye la primera ciclovía con material prima de neumáticos reciclados. Con la aplicación de esta nueva tecnología en las obras viales, genera menor impacto al medio ambiente y aumentará la vida útil del pavimento. En ese contexto, el alcalde Alejandro Ruz Castro supervisó los trabajos de construcción de la ciclovía que conecta la calle 20 de la Comisaría de Xcunyá, con la carretera Progreso, cuya carpeta asfáltica es de 3.5 kilómetros que se desarrolla por primera vez, mediante la aplicación de polvos de caucho de neumáticos reciclados, lo que aportará mayor confort al usuario y alargará la vida de esta arteria. La inversión de esta obra, que beneficiará a más de mil habitantes de Xcunyá y otras comisarías cercanas, es de 3.198.392.16 pesos, proveniente de los recursos de infraestructura a ramo 33 de la cuarta priorización del 2020. Al ofrecer una explicación técnica de los trabajos que se realizan, David Loria Macdub, director de Obras Públicas, detalló que la construcción de la ciclovía comprende dos etapas. Hasta el momento llevamos un 85% de avance en la obra, cuya área total intervenida es de 3.5 kilómetros. El funcionario mencionó que la vida útil de esta vía es de por lo menos 10 años, debido a que el material utilizado es más resistente, por lo que sufre menos desgaste y agreteamiento ante los cambios de clima. Finalmente, Loria Macdub dijo que para la construcción de estas ciclovías se utilizaron en total 660 llantas de tractor, que fueron recicladas con apoyo de la Unidad de Desarrollo Sustentable. Loria Macdub, director de Obras Públicas